Tiene una previsión de ingresos de algo más de 231 millones de euros, concretamente 231.058.630,73, lo que supone una subida, un incremento de aproximadamente un 5% con las previsiones iniciales de ingresos del presupuesto del año 2016. Como así por capítulos la cuestión es un poco más fría, si lo trasladamos a las áreas de gestión, observamos que el 85% de la subida, que son unos 13 millones de euros, pues el 85% de esos 13 millones de euros, 11 millones de euros, lo acaparan fundamentalmente el área de desarrollo, innovación y cooperación local y el área de empleo. Asimismo, también se incrementan las partidas, el área de bienestar social, se incrementa en 1,1 millones de euros, y el área de desarrollo económico, que es donde está cultura, deporte y turismo, se incrementa también su gasto en un millón de euros, pasando el presupuesto de bienestar social a 22,4 millones de euros y el presupuesto de desarrollo económico a una cifra total de 11,4 millones de euros. Con estos datos podemos observar que este presupuesto prima fundamentalmente la inversión y el fomento del empleo, al mismo tiempo que mantiene e incrementa tanto el gasto social como el gasto en cultura, deporte y turismo. Por supuesto, el presupuesto de 2017 incluye el plan de cooperación local de nuevo, por tercer año, el plan de empleo, dotado nuevamente con más de 4 millones de euros que vendrán a fomentar el empleo de nuestra provincia, en este caso acompañado también y complementado por un plan estratégico de empresas, de ayudas a la contratación, que se vuelve a incrementar y que pasa a tener una dotación de algo más de un millón y medio de euros, que junto a los 4,2 millones del plan de empleo ponen a disposición de políticas activas del fomento del empleo más de 5 millones y medio, casi 6 millones de euros de fondos propios de esta diputación. Así que no tengo por menos que invitar al Gobierno central a que en su proyecto de presupuesto de 2017 también ponga una partida de un plan especial de empleo para esta provincia tan necesario para nuestros vecinos y vecinas en una provincia que, como saben, tiene los peores índices del paro de nuestro país.